Al ser interrogado sobre la política antidrogas en Colombia, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo insistió en que la solución para hacerle frente al narcotráfico no está en la legalización del uso de sustancias psicoactivas con fines recreativos. La fórmula es prevención y tratamiento para los consumidores y persecución implacable contra los narcotraficantes y contra todos los eslabones de la cadena criminal. En este sentido, el alto funcionario hizo referencia a un estudio ordenado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el que se señala que en los estados en los que se ha permitido el consumo de marihuana con fines recreativos, no se ha obtenido resultados dirigidos a la erradicación del narcotráfico. En los estados de los Estados Unidos, que tomaron la decisión de legalizar la marihuana, se han producido dos efectos. Primero, han surgido nuevas drogas con base en la marihuana, cuyos efectos dañinos sobre la salud no se han identificado. Y segundo, que se ha fracasado en la eliminación de los florecientes mercados ilegales como en California, por ejemplo. Entre tanto, es de recordar que en el Congreso de la República avanza un proyecto con el que se levantarían las restricciones de la ley sobre el consumo adulto de cannabis.